Siendo las 10 y 58 de la noche, daremos a conocer el premio mayor por mil millones de pesos. Apoya la salud, Banco Aguilega. Primera balota 2, segunda balota 3, tercera balota 7, cuarta balota 4. Número de la serie 070. Muy bien, confirmamos nuevamente el premio mayor por mil millones de pesos. 23, 74 de la serie 070. Despachado a la ciudad de Neiva. Y muy bien, y siendo a esta hora de la noche, damos paso a la gerente de la Lotería de la Huila, la doctora Iván Alejandra Quijano Barragán, que nos dará lectura oficial del sorteo 45-49 de hoy, martes 31 de mayo del 2022. Doctora, buenas noches, adelante. Muy buenas noches a todas las personas que nos están acompañando en este sorteo 45-49. Ya acabó el día de hoy, 31 de mayo del 2022. Frente al cual me dispongo a dar lectura al premio mayor, siendo el número 2374 de la serie 070. Despachado a la ciudad de Neiva.